Hola mi gente, vamos a estar preparando unos deliciosos tamalitos de pollo y puerco en verde. Aquí tengo la carne ya cociendo solamente con unas hojitas de laurel y sal. Y el pollito igual, con sal, cebolla y laurel. Y aquí tengo la masa, ya la compré preparada, pero está súper seca. Yo le voy a estar poniendo un poquito más de manteca de puerco. Yo uso esta. En el comal voy a estar asando unos tomatillos verdes, chile serrano, chile jalapeño, unos 4 o 5 ajitos y un pedazo de cebolla. Y le voy a cociar un poquitito de aceite. Aquí ya está todo bien doradito, ahora lo vamos a llevar al vaso de la licuadora. Para llevarlo a moler. Para moler el chile solamente le voy a poner un poco de agua, comino en polvo y un poquito de sabor de pollo, es opcional. Y le voy a poner también un poquito de cilantro y lo llevamos a moler. Mi carnita de puerco ya está bien doradita, ahora le vamos a poner todo lo que molí. Y lo vamos a dejar hervir. En una olla con agua hirviendo puse media cebolla, 5 chiles guajillo, 2 chiles de color y una hojita de laurel. Y ya les vamos a dejar que se hidraten. Ya todo hidratado, lo puse en el vaso de la licuadora con 3 ajos, un poquito de cominos, un poquito de pimienta y un poquito del caldito donde se cocieron. Ahora en aceite caliente vamos a poner lo que molimos y lo vamos a dejar hervir. Ya está hirviendo, ahora le vamos a poner todo el pollito y lo cubrimos bien. Ya está hirviendo, apagamos. Mi gente aquí tengo ya todo listo, mis hojas, la carne y vamos a empezar a hacerlo. Y mis ayudantas que ya están haciendo sus tamalitos. Aquí vamos a preparar uno de puerco en salsa. Mi gente pues aquí estoy acomodando ya los tamales en la vaporera. Aquí tengo los de verde, acá los de rojo y le puse aquí el límite que trae la ollita. Y los vamos a poner a cocer. Aquí los tengo en la olla, les puse las hojitas que me sobraron y los voy a tapar con una toallita de cocina. Y aquí los dejamos por una hora. Mi gente aquí estoy checando ya los tamales, ya están bien cociditos, miren ya se despegan de la hoja. Ahora vamos a dejarlos enfriar un poquito. Aquí están listos ya los tamalitos, quedaron deliciosos. Yo los acompaño con esa salsita que hice de aceite y chile. Es una delicia, háganlos. Miren que esponjaditos, es una delicia.